... ...estoy leyendo los días del abandono... ...que es de Elena Ferrante... ...la historia de una mujer que es abandonada... ...y todos los problemas y traumas y... ...sin sabores y malestares... ...y sufrimiento que sufre esa mujer... ...después de ser abandonada por su marido. Estoy leyendo uno de Isabel Allende... ...pero me parece que se llama... ...no me acuerdo, porque de los nombres... ...lo tengo recién empezado y no sé de qué va... ...pero de luego es que Isabel Allende me encanta. Pues la verdad que ahora mismo no estoy leyendo ninguno... ...porque no hemos dado tiempo. Es que ahora no es muy buen ejemplo... ...porque ahora me estoy leyendo el de la vecina Rubia. Bueno, La sombra del viento es uno de los libros que más recuerdo... ...y Los renglones torcidos de Dios también... ...lo recomiendo muchísimo. El Visconde que me amó, de Julia Quinn... ...es muy bonito. ¿Y de qué va? Pues yo no sé si habéis visto Los Bridgerton... ...pero va de esto de amor... ...de amor en la época esta de 1800... ...con los vestidos de gala, más precioso... ...y entonces yo como si una romántica. El tiempo de Tres Costuras, que lo ha leído todo el mundo... ...y ahora pues le damos un repasillo. Las Tres Hermanas, y creo que salió hace poco... ...y me lo he leído y me gustó mucho... ...en trata de los campos de exterminios nazis... ...la historia de Tres Hermanas. Para el amante japonés... ...quien más tengo por ahí... ...de Pérez Reverte... ...también tengo tres libros... ...que estoy también leyéndolos. Pues leí Entre Costuras, que me gustó muchísimo... ...y ahora pues tenía uno pendiente... ...allí que me regalaron, pero todavía no he empezado.